Yo me voy, baila Roma, yo me voy Siempre hace el mismo dilema cuando salgo a parrandear Se me forma un problema y lo tengo que regañar Yo no me lo hago contigo, te lo digo con decoro Lo único que te pido es que no se me muera el coro, 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 coro Que no se me muera el coro, yo me amaneco contigo, pero no me lo hago Ay, coro, 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 que no se me muera el coro Me amaneco contigo, pero no me lo dejé solo Ya comienza la parranda y estamos en el balcón Pasamos a la sala y él se adueña del sillón Ese guía abre las patas, ese crey que está es pa'l solo No voy a comer y a dar lata y se olvida de hacer coro, 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 coro Que no se me muera el coro, yo me amaneco contigo, pero no me lo dejé solo Ay, coro, 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 coro Que no se me muera el coro, yo me amaneco contigo, pero no me lo dejé solo Bien, vamos a celebrar esta fiesta con el campo de Puerto Rico Música Óyeme lo que te digo, escúchame mandanzón Si quieres parrandear conmigo, caras del palo de ron Vente la sonrisita negro, no te hagas el bobo Yo te aviso de aquí ahorita, si es que tú no me haces coro, 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 coro Que no se me muera el coro, yo me amaneco contigo, pero no me lo dejé solo En verdad yo te lo digo, no te vayas a enojar, pero si andas conmigo, hijo, tienes que cantar Es que te pasas hablando, repitiendo como un loro Ya dices, te te olvidas, donde que tienes que hacer coro, 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 coro Que no se me muera el coro, yo me amaneco contigo, pero no me lo dejé solo Coro, 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 que no se me muera el coro Yo me amaneco contigo, pero no me lo dejé solo Coro, 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 coro Coro, 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 coro Yo quiero que me hagas coro, a la hora de parrandear Yo quiero que me hagas coro Pero cuatro o cinco tragos y no quieren cantar Yo quiero que me hagas coro Mira, y yo los estoy chequeando Yo quiero que me hagas coro Ya que yo encuentre cantando, te voy a gritar así Yo quiero que me hagas coro Y a la frente la trulla conmigo no van a salir Y yo quiero que me hagas coro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me hagas coro Yo quiero que me hagas coro Por favor, yo te lo pido, mira, no me dejes solo Yo quiero que me hagas coro No me vengas, no vengas solo para rankear Yo quiero que me hagan coro Yo quiero que me hagan coro, coro, coro Y no me dejes solo Coro, 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 coro Coro, 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 coro Yo quiero que me hagan coro Yo me amaneco contigo pero no me dejes solo Coro, 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 coro Que no se me muera el coro Yo quiero que me hagan coro contigo pero no me dejes solo Viene todo el mundo, viene bien, dice Coro, 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 coro Allá no viene fuerte, que se oiga Coro, 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 coro Eso Oye, me cogieron Era coro, coro Yo me voy, baila lo más, yo me voy No me voy, baila lo más, yo me voy Gracias.